Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez en forma de partida que hemos echado por Spell Table con 3 miembros de la familia Drinker, a los que ya sabéis que llevo dentro. Esta partida la vamos a jugar con los mazos que salieron, que se llamaban Commander Starter Decks, estos mazos de dos colores, que salieron cinco diferentes para gente que empieza en el formato, pero lo importante sobre todo son las interacciones en la partida, no quiero de hecho extenderme mucho porque la partida ya de por sí es un poquito larga, pero la verdad es que no sé por qué yo tenía el día especialmente risueño, la verdad es que creo que me río demasiado en la partida de todo lo que sucede. Y hubo varios cambios de posiciones de poder, un poquito de política, la verdad es que tuvo un poquito de todo, una partida de Commander casual bastante al uso y por supuesto con final un poquito de tensión hasta el final. Como siempre, si queréis que este contenido se siga haciendo, pues dale like, suscríbete, deja un comentario, compra con el código de descuento de ITAKA, que recuerdo que hacen envíos internacionales, y sobre todo comparte este vídeo en tus redes sociales o en tu grupo de WhatsApp porque el vídeo dura un montón, son dos horas, entonces este vídeo YouTube no lo va a recomendar porque dos horas no son un vídeo, es una película, ¿vale? Entonces no creo que ni que lo recomienden y que la gente cuando vea que dura dos horas le clique, con lo cual te corresponde a ti que este vídeo lo vea alguien porque, o sea, yo lo compartiré, pero si puedes compartirlo me hace un gran favor. Y por último, que no se enfade nadie, vamos a brindar por la familia Brinker, así que salud. Está chula la jarra nueva que me ha agenciado, ¿eh? Está ahí como... Bueno, es que tiene trampa antojo, pero eso es lo que mola, ¿eh? De la jarra, la típica jarra del chino que siempre parece que esté medio llena. Así que mira, oye, en eso he ganado. Y bueno, lo dejo con la presentación del resto de jugadores. Hola, yo soy Néstor, alias Nesdraco, y hoy vengo a jugar a Atarca, el ocaso del mundo. Vamos a desatar un infierno desde el aire con una infinidad de dragones para barrer a nuestros enemigos de la mesa y alzarnos con la victoria gracias a que todo nuestro ejército de dragones dañará dos veces. Y así, ser los vencedores. Hola, yo soy Nacho, alias DarkBCN, y esta noche voy a estar jugando con Gise y Geralt, manejando a toda la infestación de zombies que no van a parar de venir desde el cementerio una y otra vez. A ver si soy capaz de darle caña a los demás. Buenas a todos, soy Karma. Hoy recibo la invitación por parte de Jaime para jugar esta partida de estos preconstruidos. A mí me ha tocado jugar Hisperia, la cual, pues bueno, es un deck que se basa en robar bastante, en negociar un poco con tus rivales y demás, y también pegar duro. Y nada más, agradecer a Jaime y a Drinks of Alara en general por la invitación. Vamos a darle duro y brindemos. Brindemos por Drinks of Alara y por Commander. Y ahora puede comenzar este duelo de almohadas, porque jugamos con preconstruidos. Así que, que comience la escabechina. Yo cojo la mano y ya hemos repartido el orden de los turnos, con lo cual empezaba Nacho. Venga. Venga. Luego de turno. Voy a bajar el textuario. Pantano. Paso tú. Muestra Pantano. Vale, pues recibo turno. Robo. Yo voy a jugar un templo de la abundancia. Y voy a adivinar uno. A ver, un segundo que miro la mano para confirmar si me quedo eso o no me lo quedo. Yo creo que no me lo quedo. Vale. Se va para abajo. Es bien. Se va para abajo y paso turno. Venga. Voy a robar. Y... He hecho Mulligan hasta Sol Ring, así que no, es broma. Voy a bajar Command Tower. He hecho Mulligan hasta Sol Ring. Ay, Dios. A ver, la Command Tower que la cogerá en milésimas. Pues... Voy. Robo carta. Y voy a bajar un refugio de cazando que entra girado y gana una vida. Y va. Bueno, empezamos timidillos, ¿eh? Sí. Normal. Por otro lado. Vamos, de específico. ¿Cómo? Rápido, mi mazo no es. Digo que al comandante ya le habría dado un síncope. Total. Buah, total. Vale, recibo turno. A ver, sí. Gisa y Geralt no suelen ser súper rápidos. Sí, sí. O sea, los zombies en general tienen fama en casual. Dicen, ah, qué guapo el mazo de zombies. Pero le daba bajando como a zombies por turno porque suelen valer 3, 4. Y te notas que no eres súper mega rápido. Bueno, bajo tierra. Resumen que focus a Nacho, ¿no? Totalmente, tío. O sea, ese era a mí y tal. Voy a jugar a mi comandante. Lo siento, Nacho. Los dados han sido lanzados y ha salido como focuseado. Juego a mi comandante que, bueno, nada. Explico rápidamente que es 2-2. Cuando lo gire voy a crear una fichita de soldado 1-1 con lifelink y voy a pasar el turno. Ya está. Venga. Un Krenko Selenia, ¿no? Robo. Voy a bajar esto ahora que entra Tappet. Y así ya está bajado. Uh, no lo coge. Ponlo a la derecha. Sí. Un poco más. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y doy turno. Doy turno. Doy turno. Vale. Robo. Bajo una tierra desfiladora de materia que entra girado. Y para no ir muy rápido, pues sí. O sea, para equilibrar el mazo de Atarka, lo que han hecho es que la cierran le entren giradas. ¿O qué? Porque se lo está pillando muchísima gente ese mazo, ¿eh? Pero mucha gente. Esta huambre es el mejor, ¿eh? Sí. Sí. Son dragones. Ya, ya. Dragon love forever. Vas tú, Nacho. Coge el turno. Ahí está. ¿Tú no? Sí. Voy a bajar un Pantano. Costa Dimir Incoloro. Voy a jugar un Pilfered Plans. Perdón. Vale. Néstor, me léate dos cartas. No, perdón. Yo me leo dos cartas y robo dos cartas. Me ha ido mal. Bueno, me leo Viser of the Scorpion. Lo subo. Dos zombies, ¿no? Básicamente. Y o... Carto Donosario sumergido. ¿Eh? ¿A que lo descartas o qué? Sí, sí, sí. Que tengo ocho. Ah, vale, vale. Ok. Pues enderezo. Robo. Y a ver. No tenéis blockers. Bueno, y Néstor tiene... Una vida más. Una vida más. Tentador. Tengo una diana en el pecho. Totalmente. Más ojos que... Pego a Néstor por la vida que tiene. Dos de comandante. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Ojito. Ojito. Ah, bueno. Y al girarla tenía que poner un soldado. ¿Vale? Sí, en Stringer, sí. De hecho, va antes que el daño. Así que nada. Ahí queda. Y voy a girar... Bueno, voy a coger el token para que la gente lo vea. Si es que lo pilla. Espero que sí. Está pensando. Sí, lo coge. Y voy a jugar a Riscar. Renegado de Pima. Hostia. Cuando entra, pongo contador más uno más uno sobre cada una de estas dos criaturas objetivo. Y las criaturas que controlo con contador, sobre ellas, se pueden girar para agregarme un verde, ¿vale? Y entonces voy a poner esto. Voy a poner los contadorcitos. Más uno más uno. Y más uno más uno. Y... Pues ya está. Paso turno. Vale. Pues venga. Enderezo. Robo. Voy a bajar una isla. Y por fin puedo hacer algo. Más que mirar. Y... Es medio. A ver. ¿Qué tenéis en la mesa? Solo dos, tres tierras. Es que es el Jaime. Jaime, te estás poniendo... La diana, ¿eh? Te estoy poniendo tocino. Pero si solo he bajado... Bueno, he bajado un token y le he dado fuerza. Es verdad. He bajado mucho más que cualquier otro. Voy a jugar el encantamiento este. Que creo que es nuevo. No sé. Yo no lo había visto. Que si me atacáis, amigo a un planeswalker que yo controle. Y o, es importante, robo carta. Y nada, tío. Paso turno. Voy a ponerlo aquí. Pues... Se vea bien. Activo turno. Robo. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger... Es la normal, una tierra que entra en Telezaba. ¡Yuhu! Libra novedad. Y por... Y por tres, como buen verde, vamos a jugar un Cultivar. Totalmente verde. No me esperaba. ¿Qué sería un verde sin ramper? Un tapete. Pues mira, por no buscar. Pongo una girada. O blanco. Sí, ¿verdad? Si lo encuentro, alucinaré. Y bosca la mano. Algún bosca había, seguro. Y... Eso, robo. Bueno, tierra. Por... 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 Pues te di mi... Los incoloros. O a mi comandante. Muy bien. Al campo. Cuatro cartas. Y cada uno de tus turnos puede jugar un zombie del cementerio. Exacto. Vale. ¿Pasa turno? Sí. Vale. Pues se enderezo. Zombies haciendo cosas de zombies. Sí. Totalmente. Los cerebros y esas. Y esas cosas de los zombies. Además, eso es un 4-4. Sí, no. No tiene mal... No tiene mal... ¿Qué se suele decir? No sé, pero 4-4 ya... O sea, 4 de culo te protege de varias cosas, ¿eh? Nacho, creo que tienes puesto en Discord que te reduzca ruido o lo que sea. Y entonces, si pronuncias sílaba así un poco más floja, te silencia totalmente. Pero necesito que hables de forma firme y alta o que quite la reducción de ruido. Porque te entiendo muy poco, la verdad. Y con convicción, con fuerza. Claro, si hablas convencido... A la cabeza de Jaime. Si hablas convencido creyéndote locutor pronunciando todo, seguro que te lo pilla. A ver, estoy dudando. A ver, es que la cosa es que tengo más mana disponible por la cosa esta de tal. De hecho, igual he sido un poco tonto. Tengo 6 mana disponibles. Que tengo 6 mana disponibles. Es que esto es un poco guay, ¿no? En turno 4, ¿no? O 5. 1, 2, 3, 4, 5... Mira, voy a girar a Emara para que me dé mana. Pongo token. A ver si lo tengo por ahí. Tendrá más de uno, espero. ¿Te imaginas que no? Pongo soldado. Y otros 4. Y voy a jugar a Marja. Con la pilla. Mis criaturas... Bueno, las otras. Tienen más 1, más 1. Y también tiene aterrizaje. ¿Vale? Cuando bajo tierra pongo un 1, 1. Humano guerrero. Entonces, este no puede atacar. Riscar... Ahora tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 manas. Está bien. Está bien. Esto es un... Con volverte me hace cosas de verde. Esto es un 3-3 todavía. A ver, voy a repartir un poco. Este pega a Karma. Y Riscar va a pegar a Néstor. Entonces, 2 para Néstor, 3 para Karma. Vale, yo tengo trigger de esto. Robo. Vale, roba. A mí me entra. Yo pues como 2. Gano 3 viditas. Y a mí me entran 3. Sí. Ay, sí. Por el más 1, más 1 también te entran 3. Y pensaba que estaba repartiendo... Como he visto al Riscar, el 2, 2. Digo, bueno, le pego de menos a Néstor. Pero nada. No ha habido manera. Néstor, lo siento. Nada, nada. Lo siento. Y paso turno. Luego no te quejes si te echan buscas. No, no pasa nada. O sea, yo lo acepto con deportividad. Karma. Vale, ¿ya estás, Jaime? My boy, sí. Venga, va, pues voy. My boy. Venga, te veo. Qué maravilla. Qué maravilla. Otra isla. Estoy maravillado con lo del Moxfield, tío. Estoy, vamos. A ver. Es que mi comandante vale 5, ¿sabes? Y te quejas. Me vale 7. Veo a Nacho moviendo el ratón. Pero el tuyo no hace lo mismo que el tuyo, ¿sabes? Veo a Nacho moviendo el ratón y me gusta pensar que está navegando por internet. ¡Oh, estoy mirando lo del volumen! Me gusta pensar que está metido en YouTube, ¿eh? Hablame cuando me toca, coño. Comprando cartas en Carmarket. O en Itaca con el código de Drinks of Valade. Has pasado, pero bueno. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, maná abierto! ¡Oh, y encima azul! ¡Ojo a la Azorius con maná abierto! Pero si este deck no lleva counters. Es igual. Es igual. Exactamente es igual. Pues por rojo, verde y uno más. Vamos a jugar una discípula dracónica. Una 2-2 que se gira para agregar un maná de cualquier color. Y por 7 girándola sacrifico la discípula. Y creo una ficha de criatura dragón roja. 5-5 con la edad blanca. Vale. Y ya que me sobran, por verde y uno más. Antía de la tribu se cura. ¡Oh! ¡Sacu! Verde haciendo cosas de verde. Total. Total, literal. Y más hecho. Pues... Prezo. Robo. Pues vaya mierda. Sinceridad de todo. Pero oye, que podés jugar lo del cementerio, ¿eh? Un bicho. Ah, ya, ya. No, no. Así, por suerte. Hombre, eso es como si tuvieses mucha más mano al final. Con eso, con tu comandante en juego. Pero le ha salido del alba, ¿eh? Pues vale. Ya, ya, literal. Voy a pagar 3. Y voy a jugar un Vissier of the Scorpion desde mi cementerio. Ya empezamos. Cuando entro al campo de batalla, hago A más de 1. Vale. Entonces, tengo aquí el zombie army. Con un contador más 1, más 1. Ok. Muy bien. Lo de que las fichas de zombie que controlas tiene en toque mortal te lo callas, ¿eh? Ah, coño, es verdad. No me acuerdo. Lo más peligroso de todo... Te apoya ya. Perdón. Para luego en plan... ¡Sorpresa! ¿Cuándo tenías que meleas con Giza y Gerard? Ah, solo cuando entra. Ah, solo cuando entra. Yo pensaba que era cada turno. No, es que era oscura. Estaría guapo. Hombre. Ojalá. Jaime, por favor. Yo qué sé. Cordura. Jaime, por favor, ¿eh? ¿Qué haces? Pues creo que te ataco, Jaime. Vale. No me ataques, Nacho, por favor. Cordura. Por favor. Por favor. A ver, me atacas con un 4-4. 4-4. Pues yo creo que me va a entrar. Así como te digo. Entonces me apunto los 4 de tu comandante y me quito 4 vidas y ya está. Y estamos en paz. Vale, pues con eso paso turno. Vale, espera, antes de que pases. A ver, blanco. Y luego azul haciendo cosas de azul. No, no, no. Blanco haciendo cosas de blanco. Voy a jugar el General Gift. ¿A qué? Y sí, ¿a qué? Pues a tu Riscard o a tu de esto. No lo sé, todavía estoy pensando. Una de dos. Sí, tal cual. Es que Riscard te hace el maná, pero el otro te da el más uno, con lo cual todo lo que tenga el más uno... Bueno, me ha cogido ahora. Te voy a quitar a Riscard, creo, eh. Creo. Sí, Riscard. ¿Última respuesta? Riscard. Vale. Ok. Pues a Seba, si se destruye, ¿no? Y yo... Ah, me pongo un toque. Si lo destruye, pones un Elefante 3-3. Oye, pues lo del Elefante 3-3 ni tan mal. Ya, ya. Cosas de blanco también. Como esto es Z. Voy a poner... Espera, voy a hacer una cosa. Esto en mi mesa. Voy a poner aquí el cementerio, va. Para que así lo veis. Así, en fila. ¿Sabré dibujar un Elefante? Oye, ponlo boca abajo. Oye, no me ha salido mal, eh. Hostia, no me ha salido... O sea, me ha salido tan bien. Hostia, vaya... Vaya arte. Hostia, eh. Ojito, tío. Pero un momento. Pero yo creo que lo he hecho muchísimo mejor que un niño de 5 años, eh. Pero bueno... O sea, tienes el título de dibujante de niño de 6 años. Pero totalmente. Totalmente. Reprinde el gargarotanciano. Ya es mi turno, ¿no? Ahora sí. Si quieres leer con eso, te lo podrían sacar, eh. Buah, chaval. Sí, tío. Con mi nombre. Con mi firma. Con el de las pollitos. Ay, con mi firma y todo. A ver, que me estáis liando. A ver, yo bajo tierra. Como bajo tierra, se activa el aterrizaje de marja, ¿vale? Y me va a poner un guerrero humano 1-1. Vale, esto ha entrado este turno. Con lo cual, no puede pegar este turno. Recordémoslo, es importante. Y tengo... Pero al menos no da mana. No, no, no. Y con eso ya karma es feliz. Pago 2. Y juego el talismán de la unidad. Vale, voy a dejar aquí que se vea un poco mejor. Sí. Entonces voy a pagar... ¿Qué pago primero? 1, 2, 3, 4, 5... No sé si hacer una cosa o hacer otra. Voy a pagar 1, 2... Bueno, no sé qué hacer con eso. Bueno, el elefante puede pegar este turno, hojísimo, ¿eh? Cuidado, Karma, que no ha ajustado bien esos tiempos. Yo es que creo que mi deck va de que me peguen. Porque todo lo que tengo es de que si me pegan, robo. Entonces, pégame. Eso te iba a decir, digo, en realidad. Me está dando idea. Karma quiere amor. No, pues sí. No sabe cómo decirlo. En realidad... Es el deck que me pasó el Lestor. En pos de la velocidad de la partida y tal, pues sí, igual te voy a pegar, ¿eh? Eh, 2... Igualmente sería también la acción del Ragnos, ¿eh? A ver, con mi comandante no. Pero con el resto sí, ¿vale? Entonces... Vale, ¿cuánto es? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Válgame, vale. Pues venga, 27. Y yo ganaría 3 vidas. Vale, yo tengo trigger de estos rojos. Sí. Que bueno, va antes del daño, pero bueno, no tengo interacción aquí. Creo que no te sale muy a cuenta querer tanto amor, ¿eh? No, no, pero yo es que no pensaba que me iba a pegar de 11, ¿sabes? Pago 3 y voy a pagar, o sea, voy a jugar presencia de Gond, ¿vale? Venga. Entonces se lo pongo al comandante. O sea, si la giro, o sea, puedo girarla para poner una ficha, ¿vale? Es una ficha, guerrero, elfo, perde 1-1. Entonces voy a girarla para poner la ficha. Bueno, en realidad esto lo puedo hacer a velocidad instantánea, así que me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Voy a jugar bien por una vez en mi vida. Claro. Pero solo una, ¿eh? Pero solo una. No me lo tengáis en cuenta. Y voy a hacerlo cuando toque. Por ejemplo, en respuesta que me la matéis. Por ejemplo. Venga, está bien. Así que ahora sí paso turno. Venga. Vamos a intentar recuperarnos de esta hostia que nos ha metido Jaime. ¿Esto qué hace? Vale. Ah, tenía que haber ganado otras dos porque te he pegado con dos soldados, ¿vale? Que en total son cinco. Vale, voy a bajar a mi comandante, va. Hisperia. Chas, chas. Hay que decir lo que hace, ¿no? Un 6-4 que vuela cuando una criatura... Quita el ratón. Me ataque a mí. Porfa. Perdón, sí. Cuando una criatura me ataque a mí o a un planeswalker que controle, que solo tengo uno, robo una carta. Bien. Bueno, es una meiability. Puedo decidir no robar por si acaso, no sé, hicierais cosas raras. Claro, si te atacan con mil fichas, pierde la partida, por ejemplo. Yo solo digo que es una criatura, o sea, por cada una robaría una. En fin, va, paso de turno. Sí, 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 roba una por cada criatura. En fin, voy a sacrificar al anciano para buscar una tierra. Original. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Era por ser quien me atacaba, más que nada. Claro. Si acaso. Natural. No, la clásica. Cosas de verde. Sacrificando casi que es cosas de negro. Menos mal que no es una Meren. Menos mal. Si fuese una Meren, entonces estaría la granita de Sporas. Pobre Meren. Sí. Exactamente. ¿Cuánto hate tiene la pobre? Que es muy frustrante, tío. Que la mata y... Pero sabe jugar con la rana. Y da igual. Se lo merece. Dice, se lo merece, por ahí. Uf. Esto cambia muchas cosas. Una tierra. Bueno, ¿se puede jugar a Tarka? Igual. A Tarka la puedo jugar, sí, sí. ¿Cuánto vale a Tarka? Siete, vale, vale. Cuando un dragón que controla se ataca, gana doble estrella. Joder, macho. A poquito. Ahora tiene... Encima, tiene Trampel. Estamos en horario infantil. Sí. Pero tiene un bloqueador ahora, ¿eh? O sea, ahora tú tienes... Ha dicho Jaime que podíamos decir lo que quisiéramos. Totalmente. Esto es más 18. Pues mira, pues no voy a jugar a Tarka. Por dos y tres rojas... Los niños no ven este canal. Y dos más. O sí. Pues no, antes vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer como Jaime, vamos a jugar bien por una vez. Muy bien. Venga, vale. Que me nota costumbre. Vale. ¿Qué comandantes o qué nos está tocando más las narizas ahora mismo? Jaime te reparten mucho amor con ese... Con Maya, la verdad. Eso de que sus criaturas tengan tanto gufo o da miedo. Y además es el único que me ha atacado. Es verdad, que le he dicho que se ha ganado a mí, odio. Por tres, vamos a lanzar un escupir llamas. Vas a la Maya. ¿Me quedo solo? Escupir llamas, que le hace cuánto? Hace cuatro puntos de daño a la criatura objetivo. Y siempre que un dragón entra al campo de la calle, mi control, puedo pegarme a la montaña. Si lo hago, regresa a escupir llamas del cementerio a lo tomando. Vamos, que se me muere. Lo admito. Lo admito. Con deportividad. Y ahora, por... Y rojo. Y dos rojos más. Tres rojos. Y dos más. Vamos a jugar al actor de la troca. Que está así. Uff. En serio. Y ahora vamos a hacer... Bueno, vuelas. Y siempre que la troca de valkas u otro dragón entra al campo de batalla bajo tu control, hace X puntos de daño a cualquier objetivo. Donde X es la cantidad de dragón a las que controlas. Hace dos, ¿no? Y una montaña obtiene más uno, más tres. Chero. Casi nada. Casi nada, ¿verdad? ¿Algo con fuerza 2? Con resistencia 2, más bien. Uy, no, no, no. El zombie. El zombie queda... Toca mortal. Queda de touch. Pero es que lo va a obra. Bueno, pero que gaste mal. Eso te iba a decir. Y al final... Sí, sí, sí. Pierde tempo si lo quiere volver a jugar. Claro. Siempre una jugada. Encima va mal de tierra. Y vas tú, Nacho. O tiene 5, no está mal, yo creo. No, me refiero que sí, sí. En plan, tierra por turno. Me refiero que no jugamos verde. Yo igual, ¿eh? Yo estoy fatal. No te han salido las piedritas. No, no he hecho muy gana Sol Ring al final. Debería haberlo hecho. Deberías. Fíjate que lo daba por hecho, ¿eh? Pero nada. Ya, bueno, mira. Sol Ring Tutor, ¿no? Sol Ring Tutor, barajando. Te he hecho caso y he visto dos tierras y he dicho, venga, va. A ver, ¿qué hacerán? Encima, una era la Command Tower. Claro. Voy a pagar dos negros y tres incoloros. Y voy a jugar un Liliana's Mastery. Es un encantamiento que dice que los zombies tienen más uno, más uno. Bueno, los zombies que yo controlo. Y que cuando entran en el campo de batalla, creo dos zombies, dos, dos. Vale. Vale. Entonces, mira, me lo dejo así para saber cuáles atacan y cuáles están. Enderezados. Vale. Hombre, gracias a Néstor, hay que decirlo, esos dos zombies no tienen Dead Touch. Gracias a Néstor. Que en realidad entran enderezados, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Como lo estoy viendo, hay uno... O sea, lo dice que para tú saber que no van a atacar. Para luego representarlo. Ahora los dos están enderezados. Luego, si hubiera alguno tapeado, pongo un dado aquí. Venga. Vale, paso, turno. Vale, pues cojo el turno... Ah, no, calla. Al final de tu turno... ¡Chen, chen, chen! Ahí, hijo, la jugadita buena. Casi, ¿eh? Casi me pasa. Vale, tengo que... Casi, casi, casi. Lo estábamos viendo ya, ¿eh? Pua, dice otra cagadita de Jaime que estará pensando en, yo qué sé, en la compra que tiene que hacer mañana. La compra a Karl Marquez, claro. Y sí, que es la compra a Karl Marquez. Que no, coño, que hay que comprar en Itaca con el código. Claro, claro. O no, pero bueno. No, pero a través de Karl Marquez. Bueno, sí, pero a través de Karl Marquez no se puede utilizar el código de descuento. No. Del canal. Te han pillado, Nacho. Que te han pillado, que te han pillado. Te han pillado, Nacho, tío, te han pillado, ya está. Con el carrito del helado. No has comprado nunca con el código. Lo sabemos. Vale, tengo aquí una jugada. Tengo aquí una jugada. ¿Qué jugada será? La que aún no vas a jugar. La que aún no voy a jugar. A ver, tienes mucho blocker, Nacho. Es que tiene mucho blocker. Néstor, ¿tiene poco blocker? Néstor tiene... A 27. Karma está en la mierda a 27 vidas. Karma le puede entrar 2-1-1. Más no. A ver. Tal, tal, tal. A ver, voy a atacar. Voy a atacar. Lo que vayas a decir, piénsalo con cuidado. Sí, voy a atacar. Que vas a atacar en tu turno, ¿no? Yo ya estoy en mi turno, sí. Pues no arreglar hasta ahora. Ay, lo siento. Ya avisé. Ya avisé de que yo no solía... En fin. No, no, era por cuadrarlo. Ya está. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Por eso os quiero. Yo creo que no le he dado ninguna vez. Voy a atacar con todo a Néstor. ¡Hala, con toda la... ¡Hala! Para que se baje un poco del guindo. Sí, sí, que se baje del guindo. Como se gira, como se gira... Bájate, bájate, Néstor, bájate. O sea, hijas voladoras, eso. Lagartos con alas, lagartos con alas. Entonces, ¿tienes que elegir blockers? Sí, bueno, ¿bloques no? Uno, eso no va a ser posible. Sí. Uno, claro, ya. Es que juegas blanco, juegas verde, me das miedo. Como defiende al comandante, le vas a poner protección y se me vaya la porra. ¿Tú sabrás? Pues voy a pagar a un token 1-1. ¿De los que tiene lifelink o el que no tiene lifelink? O te da igual. Vale, uno de los 1-1 que tiene lifelink. Yo voy a jugar en fase de bloqueadores. Con destello, el roble guardián supremo. Cuando entran, las criaturas que controlan al jugador objetivos tienen más 2-2 hasta el final del turno y enderezalas. Entonces, mis atacantes tienen, o sea, todas mis criaturas, más 2-2 hasta el final del turno. Y las he hecho bien. Y las enderezo. Entonces, has bloqueado a un 1-1. Bueno, se moriría, si es un 4-3, que creo que sí, el tuyo. 4-4. ¿A 4-4? Pues entonces no se muere. Te entrarían 3-6-10. Porque esto es 4-4, sí, 10. De aquí, 3-4-4, 15. Más 3, 18. Más 5. 18 más 5, 23. ¡Venga! 23 daños. Y yo gano. Pues estos son... Vale, ha dejado tibio. O sea, 3-3-6. Y tal. Voy a ver si te ha dejado tibio. Eso por intentar defenderte a ti, Karma. Te voy a defender quien yo me sé. A mí yo creo que no me iba a pegar igual. No me hacía falta tu defensa. Lo has hecho porque has querido. Pero vaya, le va bien, que le pegue. Ya no hay amigos. Hombre, ya. Hombre, de veintitantos no, la verdad. Prefiero no robar. Vale. Y... Paso turno. Venga, va. Se ha quedado a gusto. Ya ves si se ha quedado a gusto. Madre mía. Ha dejado a Néstor tiritando. Vaya. Solo puedo ganar cuando jugamos pre-cons. Bajo otra isla. Como veis, este mazo no lleva llanuras. Bueno, pero tienes dos manos. Pero tienes una Comand Tower. Claro, tío. Y la costa esa. Ya, ya. Menos mal. Gracias a Dios que he hecho Mulligan a Comand Tower. Mulligan a Comand Tower. A ver. ¿Cuántas cartas tenéis en mano cada uno? Yo tengo ahora mismo tres. Tres. Seis. Vale, y seis. Bueno, pues... Voy a pagar seis. Y voy a jugar la Sphinx of Enlightenment. Ahí la tienes, Nacho. Ahí, Nacho. Ok. Esto dice que cuando entra al campo de batalla, el oponente objetivo roba una carta y yo robo tres. El que va a robar va a ser Néstor, que se va a morir de aquí nada. Gracias. Y gracias por el voto de confianza. Claro. Gracias. A ver, te he dado una carta. Te he dado la posibilidad de sobrevivir. Madre mía. Claro, es verdad, porque yo recuerdo que el mazo tenía muchas criaturitas, pero había muchas esfinges que cuestan un montón de mana. Sí, a ver, no, el mazo... A ver, para ser un pre-con está bien, lo que pasa es que tiene mucho trigger. Entonces, si lo juega alguien nuevo, que no ha jugado nunca, 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 se va a liar un poquito. Yo ese concreto que juegas tú es de los que menos recomiendo. Pasa que el Rack 2 es más raro, pero el Rack 2 es más raro todavía. O sea, el Rack 2 me parece todavía peor. ¿Voy? Sí, voy a pasar turno, sí, sí. Te podría pegar, pero no lo voy a hacer. O sea, está bueno. Bueno, yo tengo alcance ahora. No, no, viva Néstor. Ah. Tienes la opción del Rack 2 también. No, el Rack 2 no moraba. Es el precio por no pagar el mazo. Yo me voy a ofrecer a reírme, ¿vale? Venga. A que me dejéis vivo para reírnos. Bueno. Dos rojos, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a jugar al mago dragón. Tienes una cinco, cinco que vuela, que siempre que haga daño de combate a un jugador, cada jugador descarta su mano y luego roba siete cartas. Olé. Interesting. Y pagando un rojo, recupero el Scoopy y ya más. Lo que, ten cuidado de pegarle a Nacho. Ah, no, cada jugador. Cada jugador. Nacho, Nacho va con su... Yo he dicho que para reírnos, ¿no? No que sea para bien o para mal. Solo para reírnos. Vale, vale, vale. Entonces, está bien. Buen jugador. Bueno, que vas a pegar, ¿no? Ahora. No, primero tengo que hacer los tres puntos de daño, que ha bajado un dragón por el azote de Valkas. Claro, sí, es cierto. ¿Qué tiene el artefacto de encantamiento tu comandante, Jaime? Pues tiene que si la giro, pongo un token. Entonces, Mara, la gracia, es que cuando se gira pone token, pues la giro y pongo dos, básicamente. No, me refiero a lo que tiene equipado de debajo. Eso, presencia de gond. Ah, eso. Claro, si la giro, es que de normal solo tiene la habilidad de que al girarse, pero no tiene una habilidad que haga que se gire. Pues me parece que te voy a obligar a volver a bajar. ¿A volver a...? Porque por tres de daño solo, tampoco hago mucho. Sí, va a ser eso. Por tres te voy a obligar a volver a bajar. Va. Los tres de daño a tu comandante. Vale. Es que me has dejado tibio. Voy a girarla, ¿vale? Para poner en respuesta, para poner un token. Entonces tengo que poner un elfo y un soldado. De estos. Entonces, como por supuesto me he quedado sin fichas de soldadito. Entonces voy a buscar otro elfo. Aquí. Hay otro elfo. Sí, aquí hay otro elfo. Hostia, qué práctico, ¿no? Y aquí pongo... Qué va, tío. Son de dos caras. Fatal eso me parece. ¿Dónde están tus multitoken? Artista, artista. Ah, pues sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad, tío. Si es que hasta país. ¿Y suelefante que has hecho? Joder, quiero ver tu soldado y tu elfo. No, no. Por ahora solo un soldado. Pues no sé qué ponerle. No, no, pero nada, la apuesta el soldado. Sí. Claro. A ver, ¿qué hago con este señor? No sé qué ponerle aquí de armadura. Así un tal, una lanza y soldado. Ahora veis mi creación, ¿vale? Y tenemos que poner lifeline, claro, para que no se nos olvide. Claro, claro, lo importante. Hombre, si no tiene su personalidad, su esencia. Esa es. Vale, y como se me va a morir el comandante, pues ya lo voy quitando, ¿vale? Dios padre. Hombre, al menos toda mi creación tiene como una homogeneidad artística, ¿sabes? Oye, tiene flow. Lo estoy intentando, ¿sabes? Vale, se me muere el comandante, lo mando a la zona de mando. La presencia de Gon se pone por aquí y voy a hacerle hueco, ¿vale? Aquí. Y voy a señalizar que ha muerto una vez. Y vale, ya está. Y doy el turno. Perdón, te doy yo, macho. Tranqui, tranqui, tranqui. No tenía nada que hacer. Empezo. Un poco de turno. Uniformidad estética. Por favor. A ver, voy a bajar una tierra. Es que en el dibujo no sé cómo está sujetando la lanza, ¿sabes? En realidad, está ahí como... Con telequinesis. Es un soldado con telequinesis. Está levitando la lanza. A ver, voy a apagar seis incoloros y uno negro. Y voy a jugar un maleficio necrótico. Cada jugador sacrifica seis criaturas. ¡Halga! ¿Cómo? Yo voy a crear seis criaturas zombie y dos giradas. ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Cada jugador sacrifica seis criaturas. Hombre, tú también. O sea, él también sacrifica seis criaturas. Que de hecho va a tener que sacrificar al comandante. Ay, por cierto, que tengo ocho cartas en mano. Tenía que descartarme una. Me duele. Me duele. Seis. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Estos instan o solo se instan. Vale, pues voy a irme de esto. Y hay que sacrificar, claro. Qué amigable. El jugador sacrifica seis criaturas. Vale. Pues nada, está la zona de comandante. Voy a poner aquí la zona de comandante. Vale, y con eso paso turno. Vale. Quedadadme haber conservado el token con arte. No, porque este tiene, es que he conservado el que tiene el contador. Delriscar. No puedes ponerle, cambiarle el contador de sitio. No. A ver. Por llevarme la contraria. Totalmente. Dejad de liarme. A ver, dos. Es que es dos, tres. Ay, por un maná. Qué pena de vida. Pero bueno. Y jugar a Emara tiene sentido. No sé. No sé si tiene sentido. A ver, lo primero. Lo primero que voy a hacer. Está ordenando ahí Karma a su mano. A ver, voy a pegar. Como están girados los tokens. No sé por qué tiene ahí el ese enderezado, Nacho. Pues bueno, para marcar esto. Pero no hay ninguno. Claro. No hay un man tower, que la he perdido. No hay dado, solo está aquí la carta. No hay nada. No hay un token. A ver, pero la tendrá es en el cementerio. O sea, no quiero ser... No, pues el cementerio está aquí abajo. No quiero ser pesado, pero ver un token enderezado es que es como un... O sea, que es el protetido. Vale. Entonces. Giro. A ver, iba a hacerlo porque tienes 40. Acabas de limpiar la mesa así nivel un poco. Voy a petar a Nacho. Voy a petar. Voy a pegar a Nacho, básicamente. Vale, ¿cuánto es? Pues son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es 9 menos. Y yo gano 2 vidas. 1 y 2. Y voy a pagar 2 bajo el mago de Jade. A ver si lo cojo con Spell Table. A ver si lo reconoce. Está ahí pensando. Dice qué carta. Sí, lo ha cogido. Y es uno tal por temas de maná. O importa que cambie cómo lo pago. No, me da igual. Lo digo porque igual necesito el verde en el futuro, ¿vale? Lo pago así. Entonces ahora tengo que gastar otro verde. Otro verde y jugar centinela de los jasperas, se llama en castellano. No sé ni qué significa eso, pero bueno. Voy a ponerlo aquí y a ver si lo pilla. Pues esto tiene alcance, una, uno, dos. Y si la giro y giro una criatura enderezada que controlo, agrego un maná de cualquier color. Y luego el mago de Jade me pone Saprolin pagando tres manás, ¿vale? Un Saprolin verde, uno, uno. Y hasta aquí llegó mi turno. Sí, hasta aquí llego. Venga. Vale. Está tensa la cosa ahora, ¿eh? Decisiones. Endereza el robo. Karma, si le das a la U, enderezas toda la mesa, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Nada más me despistas tú. A veces me olvido de lo de la U, pero en verdad lo sé. Karma sabe tanto que a veces se olvida de todo lo que sabe. No. Yo no sé nada. Esa es la cuestión. Yo soy el tipo de capullín que pone el dedo en la herida porque además lo sabe. Solo sé que no sé nada. Va, se va a quedar arriba. Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Ahí me estás. Estoy, ¿qué? Estoy, ¿qué? Estoy, estoy tiernecillo. Estoy con pinta de... De ser buena presa. Tienes un punto rojo en la frente. Y Nacho tiene otro. Pero yo no. Coño, encima que os he salvado. Sí, vaya. Me ha salvado mucho a mí. Nacho se ha inmolado. Bueno, ya. Era lo único que tenía. Nacho se ha inmolado un poco también porque se habla... Yo os iba a hacer robar siete cartas a todos. Ya, tío. Ya, ya, pero... Aparte... Ahí me estaba pegando mucho. Tú juegas Gisay y Geralt, te hubiera ido bien. Llenarte el cementerio. Sí, sí, sí. Ay, Jaime, ¿qué vas a hacer? Me guardo el mana, paso turno. Bueno, espera, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Jaime, ¿cómo estaba? Hubiéramos durado... Mira, voy a hacer algo. Voy a pagar dos. He de jugar este encantamiento. Como no tengo criaturas, ahora no funciona. Pero bueno, cuando tenga alguna si llego, si tiene flying, tiene más uno, más uno. Ok. Y voy a pasar. Vale, pues... Empezando. Tengo mucha tierra. Soy un caramelito. Soy un caramelito para ti, Jaime. Me pido 27 de vida todavía. Necesitaría un overrun o algo así. Sí, pero tú, visto lo visto, tú pegas de 25 en 25. Bueno. Y encima ganas vida. A ver si es verdad. O si acaso. A ver si es verdad. Vale, pues venga. Por dos. Vamos a bajar al... Berserker Draconido. 2-2, que daña primero. Y me cuesta uno menos activar las habilidades. De alardear por cada dragón que controlo. Por 4 y un dragón. Creo una ficha de dragón 5-5 que vuela. Berserker, espérate, que no me la ha cogido. No sé por qué. Entonces, ¿qué se llama? Vamos, se pone en negro. No sé por qué. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué lo tiene? En castellano, ¿no? Sí. Draconido. Drakenau. Este no va a ser ni de... Ah, pues sí que es. Vale, vale, ya lo tengo. Ok. Ok, ok. Y por dos. Uy, pero lo tengo en alemán. Lo tengo en alemán. ¿Qué me estás contando, tío? No, somos políplotas. Será Draconic Berserker. Drinks enseñando idiomas. Pues ya ves. Drinks enseñando idiomas. Drinks de importación. Alemana. O sea, a ver, yo pongo Berserker en el buscador y debería salir, yo qué sé. Bloody, Breakneck, Changeling, Demon, Dragon King, ¿puede ser? Nos la jugamos. Venga, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vale, ya está. Y luego a Tarka, ¿no? Vale. Perfecto. Madre mía. Uh, Compost. Uy, qué buena esa carta, chaval. Ok. Y luego el comandante que tiene volar, tiene arrollar y cuando un dragón ataca... Gana doble strike y... Vale, vale. Es para reírse, ¿eh? Sí, la verdad es que está tochillo. Y vas tú, Nacho. Venga. Pues enderezo. Luego de turno. Voy a jugar un pantano. Voy a pagar Kostedimir. Bueno, dos y dos de taxes. Y vuelvo a jugar a mi comandante. Chan-chan. Mileas, ¿no? Tengo cuatro cartas. Dos. Tres. Cuatro. Y... Esto se lo dejo en el premio. Y por dos... Voy a castear al lazo de River. Cuando entro al campo de batalla, hago a más de uno. Ok. Madre mía, chaval. Se pone ahí un ejército de blockers cuando quiere. Te voy a pegar, Jaime, con los seis, dos, dos... Tres, tres, perdón. Con los seis... A, tres, tres. ¿Son tres, tres? Ah, por el encantamiento. En total son tres por seis. Dieciocho. Pues me como dieciocho. Y claro, dieciocho son... O sea, cincuenta y seis menos dieciocho. Bueno, ocho menos. Me quedo en cuarenta y ocho. Y me quedo en treinta y ocho, sí señor. A ver, si ando idiomas, matemáticas... Hemos compensado... Hemos aprobado matemáticas. Compensamos... O sea, compensamos... ¿Y dibujo artístico? Compensamos las palabrotas con las lecciones de después. Eh... Para los niños. Yo con eso paso el turno. Al final de tu turno, me quito una vida para pagar el verde. Y voy a poner un saprolin, ¿vale? A ver si lo tengo aquí. O me toca dibujar. Espero que no. Por favor. Lo tengo aquí. Lo voy a poner aquí. Pues ese es más divertido que hubieses dibujado. Y... No, hombre. Ya que tenemos tokens... Enderezo... Enderezo... Robo... Enderezo, robo... Bajo, tierra... ¿Y qué quiero hacer? Es que... ¿Qué hago, tío? Guacar mal lo que dice, ¿eh? Un caramelo. Total, sí, sí. Pero total... A ver, pero es que estos son dos... Tres, cuatro... Y cuatro, ocho... Y tres, once... Y todo vale siete aquí. Y dos, trece. ¡Uh! A ver, tengo justo, pero evidentemente Néstor me bloquearía. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Para ser posible, me gustaría sobrevivir. Porque... Es probable. Néstor me bloquearía. Evidentemente. ¿Qué quiero hacer, señor? Pegar a karma. Es que algo me dice que Néstor, luego, su remontada va a ser epiquísima, tío. O sea... ¿Con qué motor de robo? No sé, como que si le dejo vivo... Tengo tres cartas en mano, ¿eh? Esos dragones que van al late siempre. No tiene Death Touch y es un cuatro tal. De aquí nada, baja un Cloud. Sí, sí. Sí, claro. En un preco me bajará... En este preco me bajará Cloud. Me bajará Papuchi ahora. A Papuchi. A ver, voy a pegar... Me saco tres colores de la manga y saco a de Ur-Drago. ¿Pero quién es Papuchi? ¿Qué tal? De Ur-Dragon. De Ur-Dragon. Papá Dragón. Sí, sí, sí. Vale, voy a jugar. Mira, con el noble guardián este supremo voy a pegar a... A Nacho, ¿vale? Y con el resto voy a pegar a... Voy a pegar a karma. Vale. La pregunta es... Bueno, primero a tu trigger. O sea, en tu ataque tengo trigger de esto y robo. Vale Y después, la pregunta es Primero, la pregunta es ¿Estás seguro? Yo nunca estoy seguro de nada Yo nunca estoy totalmente seguro de nada ¿Cuánto sería todo? A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, sería 9 ¿Pero estás seguro? Yo no estoy seguro de nada ¿Y luego señor que da miedo? Si quito ¿Por qué? Porque si quito un atacante ¿Estarías más contento? No, no Si no, pues ya está O me pegas con 1 O van a haber consecuencias Yo quiero Yo quiero las consecuencias Quiero sentir la ira Vale, pues voy a responder A tu declaración de ataque Voy a pagar 4 Te voy a jugar esta mierda Que dice que devuelvo Todas las criaturas atacantes a las manos de su propietario De nada, Nacho Ese ha sido más efectivo a Nacho Yo voy a responder No, al que me pegue Me da igual 5, 6, 7, 7 Tengo trigger de robar igual Que es lo que me importa 7 ¿Qué hago? Es que puedo hacer una cosa u otra Con una voy a comer muchísimo daño Uf, a ver, ¿qué hago con esto? El Ciclonic de los pobres Lo llaman también Ahí son 6 Una ficha Y un no sé qué Y un no sé cuánto Me encanta nuestra habilidad de lenguas Es un no sé qué Y es un no sé cuánto Ya que te has enterado de todo Venga Me la... Uf, pues que me quedo un poco En la ruin ruina ¿No? Todo se va a mi mano Bueno, siempre puedo jugar luego a 1, 2, 3, 4 Tal, 2 Robo No, tío Pero es que me quedo con un triste token Para hacer el qué Me quedo para hacer el qué Para vivir Para vivir Sí, para vivir Vale, sí Voy a pagar 3 Y voy a poner... O sea, en respuesta a tu hechizo Pago 3 Y voy a poner un... Y voy a poner un saprolin, ¿vale? Venga Voy a utilizar este saprolin que tengo aquí Porque total, se me va la mano y se me muere Entonces, mano Este vuelve Vale, se me va todo Es mega ilesante Vale, se resuelve, ¿no? Sí, sí, sí Entonces todo a mi mano Mi mano O bueno, irónicamente ahora tengo estas cartas en mano Que no está mal ¿Has visto? En realidad no está del todo mal Vale Y ahora tengo este maná Con el que voy a jugar Pues... Verde Y otro... Bueno, esto tiene alcance Así que me viene mejor Voy a jugar este Y luego voy a jugar por... O sea, ya estoy en mi segunda fase Porque evidentemente no había atacantes que hacer nada Ídolos del olvido Sí, mejor ídolos del olvido Así que puedo apagar cualquier cosa Y... El giro el ídolo del olvido Para robar una carta Porque he creado una ficha Y puedo hacerlo Correcto Y... Y ya está Uno, dos, tres Perfecto Vale, sí Paso turno Eh, vale Paso turno Ya sé lo de la U Pero... Pero no... Pero no quiero No lo voy a hacer Es el karma Eh... A ver Voy a bajar esto otra vez Tapet Y a ver Dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete Puedo bajar a Hisperia Sí, puedo bajar a Hisperia Pero... A ver Tengo tres cartas en mano Y una va a salir Ay... Vale, esto es una criatura Bueno, me ha cogido tu hechizo ¿Cómo se llamaba? Creo que no la... Ah... Ahora Aether Eyes Vale, vale Aether Eyes Sí, que de todas formas Lo ha explicado O sea que se entendía A ver Eh... Me había que aprovechar El blanco vaya como agua A ver Azul Incoloro Bueno, más bien Voy a usar estos dos Para incoloros normales Y voy a jugar La vasija de pensamientos Esto es una tierra tapet Que ahora he visto Que no se veía bien Ajá Vale Y voy a jugar un azul Un blanco Y el incoloro Para jugar Empyrean Eagle Un pájaro espíritu 2-3 Que vuela Y mis otras criaturas Con flying Tienen más uno Más uno Y me queda Uno, dos, tres Vale Tres manas Con lo que no puedo hacer más Que... Ah, bueno Cuánto Vale Sí, voy a pasar El ataque de los dragones Se viene Esto es un más uno Más uno Por el favorable Wins Vale Puedes ponerlo Bueno, bueno, bueno Qué maravilla ¿Cómo verá esto? Había una manera A clicando Vale Vale, clica Ya se le pone Bueno ¿Preferís que a...? ¿Preferís que lo haga clicando O que ponga un uno aquí? No, es mejor clicando Porque se le ve que es un 3-4 Exacto, vale, vale Perfecto Buah, qué bueno, tío Estoy flipando La habilidad de Arneal Solo la puedo activar una vez ¿No? Porque es cuando ataca Sí, claro Aunque pueda apagarla más de una vez De hecho yo creo que la... Es que no sé qué tiene Spell Table en contra de tu carta, tío Que no me la quiere Ya, tiene algo... A ver La discrimina Otra carta que tenga post ¿No? A ver Interverser Curl A ver Esto era A ver Dragón Dragonkin Vale Activate this ability Only if this creature Attacked this turn And only once each turn O sea La propia habilidad te dice Que es solo una vez Cada Exacto Read the card Explain the card Ok Pues vamos a ir a fase de ataque La pujita de karma Sí Vale Voy a tener que atacar Con el Berserker a Jaime Y con Atarca también Vale Hostia Es que Jaime Yo lo siento En fase de ataque Como tengo un dragón Me cuesta uno menos Por Cuatro En vez de por cinco Uff Tengo una ficha de dragón Voladora Cinco, cinco Pero la tienes que sacrificar A ella ¿No era también? No No La crea ella La crea ella Es que no me la pilla Pensaba que se había escuchado algo Así que la tienes que sacrificar No Esa era otra Era una de las del Mitter A puerto ya Claro Y como tiene O sea Como Atarca Tiene arrollar Da bastante igual Que la bloquee Claro Bueno Pero no Esta no es un dragón Ya vale Sí, sí Pero esa no pega de tanto Al final Ah Es la Dragon Porque el Berserker De cuánto pega Es un 2-2 Con daño al primero Claro O sea un 2-2 Y Atarca me pega de cuánto De 6 con daño a los veces De 6 con dañar dos veces Serían 12 de comandante Más el otro 2-14 Me lo como y ya está A ver A ver son 12 de comandante Y el otro Son otro 2 O sea pierdo 14 vidas Que son Eh 33 Me voy a 23 ¿No? Yo creo Matemáticas Al final gana Al final gana Nacho A ver Nacho A ver si es verdad Vale En mi segunda main Por 2 bosques Y 3 más Vamos a jugar Una revelación chamánica Robo una carta Por cada criatura Que controla Con ferocidad Gano 4 vidas Por cada criatura Que controlo Con fuerza de 4 o más Algo me decía Que Si dejaba Néstor vivo Algo me decía Yo te he dicho Que le pegaras Con toda la verdad A ver Era un poco 1, 2, 3 He temblado Porque le echábamos De la partida Pero Porque eres buena gente Jaime Bueno a ver Yo perdía 2 criaturas En el proceso Y 3 Y gano 8 vidas 8 vidas Que te van a ir fenomenal Si si Para aguantar nada Porque la opción De que me va a meter Nacho Ahora Va a ser de aupa Nacho ya sabe Y voy a bajar No bajo tierra de turno Con lo que bajo una montaña La única tierra Que tengo enderezada Néstor ¿Por qué pones el cementerio Al revés? Para no liarme yo Para no buscármelas Está bien Si queréis lo pongo Está bien Está bien Está bien Si 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 Me lo voy a aplicar Y vas Nacho Tengo contacto Nacho Desender eso Probo Nacho 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 Hazlo todavía Pongo un pantano Esos pantanos Tan guapos Vienen en el Precon Nacho ha construido El Precon Con los zombies Que tenía por casa Lo he construido Eso que te ahorras Infinito Agradecimiento Más te has ahorrado tú Que lo has moxiliado Yo le pedí permiso a Jaime Está bien Se ve perfectamente Yo estoy a favor Y a Jaime le ha molado Me ha molado Pero no sabes cuánto Se viene A ver A partir de Se viene show Entonces Voy a pegar Con este Con este Ahí con los 6 zombies Entonces Tranquilo A ver Con uno de los zombies Ataco a Karma Bueno gracias Para que robe Para que robe Es un 3-3 Te lo puedes parar Vale Al trigger Atacante Así que luego ya Vale Dejamos tiempo A ver Espera tu momento Quizás lo ataco con 2 Bueno De acuerdo Ataco con Ataco con 2 A cada uno Y hemos quedado Que eran 3-3 ¿Verdad? Porque tenían un Más 1 Más 1 De no sé qué Sí Del encantamiento De la línea Bien 2-3 Vale No Creo que voy a atacar Solo con estos 6 2 a cada uno 2 a cada uno O sea Ahí me están viniendo 2 zombies 3-3 Claro Sí Lo bueno que no dices Que tienen restamos también No No los tiene No No Tengo un campo Vale Yo voy a bloquear Yo voy a bloquear A 1 con mi 3-4 Y como 3 Yo voy a bloquear A 1 también Y como Y como 3 Y yo también Vale Entonces me quedarían 3 Muerto 3 No No, no El mío El mío muere A manos del tuyo Ah, vale ¿Sabes? Te quedan Por mi parte Claro El tuyo gana el mío Pero el mío gana el tuyo Que lo sepan Vale Y me lo pones Voy a pagar 3 Y voy a jugar Un abanderado de Liliana A ver Y al campo de batalla Robo X cartas Donde X es la cantidad De criaturas Que han muerto Bajo mi control Este turno Que serían 2 Respetable Respetable Sí señor Vale Madre mía Eso en un Joder Eso en un En un deck de Madre mía De sacrificios De un rollo Madre mía Vale Y voy a pagar Entonces son 1, 2, 3 pantanos 3, 5 loros Y voy a jugar Un apocalipsis zombie Y voy a devolver Todas las criaturas De zombie De mi cementerio Al campo de batalla Giradas Y luego voy a destruir Todos los humanos Ok Pero mal que lo mío Es como un pájaro Vale Merde Debe ser que es humano Giza y Geralt No serán humanos Sí Sí, sí También se mueren Un arma de doble Filo Totalmente A mí Ya no acabo de entender Qué pinta esta carta En este deck Pero Hombre Está guapo Cuando ya tiene El No te va bien Porque Esa que Tienes que amasar Un poco de cal Un poco de arena Está bien Un segundo Ha entrado esto Madre mía Trigger Bueno Un 3-1 con amenaza Que al principio De mi De mi combate Mi turno Si controla mi comandante Cada oponente Pierde 3 vidas Vale El Vissier of the Scorpion Que hago a más de uno Y ahora sí que tienen Dead Toads Eh Más uno Más uno A todos los zombies Y otro que hace A más de uno Y los tokens Tienen Hexproof Y amenaza Vale Ok Vale Y con eso Paso turno Vale Yo no voy a hacer nada ¿Alguien quiere hacer algo Al final turno de Nacho? Llora Vale Eh Ojalá pudiera Vale Mientras Néstor llora Enderezo No sé si este de aquí Lleva alguna ira No me acuerdo No No Creo que no Vale Pues vamos a ver Que hacemos Vale Vamos Voy a confiar En vuestro buen juicio Para Bueno a ver Solo espero Que me sea recompensado En el futuro Eh 1, 2, 3 4, 5 6 Y 7 Pues justo Vale Voy a destruir Todo lo que no sea ficha Vale No lo cogí bien Vale Gracias Jaime Nada tío Entonces Al menos Al menos sigue vivo Misaproli Que da una pena terrible Pero bueno Ahí sigue Y un dragón Y un dragón Exactamente Irónicamente Bueno a ver Tanto Nacho como Néstor Se quedan más o menos Los que más perdemos Somos De estas jugadas Somos Karma y yo Pero no voy a hacer No voy a hacer nada más Paso turno Vale Venga va Hacemos un Robo Bajo por fin Una tierra Blanca Y que entra Enderezada Que desde la Command Tower No había entrado ninguna Vale a ver Claro Tenéis básicamente De tokens Vale Y tú tienes ahí Jaime Me encanta Un artefacto Ah de que te roba No sé Crea una ficha De colora De criatura El dragín Colora Si te creas El dragín Pues sobre tú Bueno pues mira Voy a jugar por dos Y dos incoloros Una evidente de tasa Ahí Y Vale Que chula Si está guapa La verdad No sé si es la que viene De por sí Porque yo no la O sea este arte No lo he elegido Yo o sea Es el que No 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 es la que viene De por sí Pero no Pero bueno Pasaba Y Hombre Lo de los dos manas La habilidad que tiene Muy chula ¿Eh? Sí Porque puede obligar A alguien a quedarse girado Y eso Muy duro Sí Con este deck Se robaría Si te atacan a ti Así que Está bien Sí Está guay Estoy pensando ¿Eh? Perdón Es que estoy pensando Porque Es que no puedo quedar Otra vez Sin 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 bloquers Pero Bueno Lo he jugado mal Esto porque Esto se juega al revés Pero bueno Ya lo he hecho Porque son Uno Dos Tres Cuatro Cin Ya Voy a jugar esto Aunque lo tendría que haber jugado Antes de bajar tierra Y así habría que hacer un pajarillo Pero no lo quería bajar ahora Pero me veo obligado Porque Es que estoy a 24 vidas Nacho Tus Zombies ¿Cuántos son? Pues este es Cuatro Cuatro Y estos están Trabajados todos Eso ya lo sé Ya lo veo Pero ¿Cuántos son? Tres 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 Dos gordos Este Pero que son Dos dos Es más ¿Por qué tienen un más dos más dos? Por el encantamiento Es uno más uno Por el este Y esto tiene una más de tres ya Pues bueno Voy a bajar esto Que tendría un más uno Más uno Perdón Por el encantamiento Y nada Pasaré turno La verdad Ya sabes Néstor Pues Turnos Turnos tensos Decisivo Total Se está alargando Bueno Así la gente Así la gente Se entretiene Una sendo de los ancestros Que entra girada Bravo Te solidarizas conmigo Sí Gracias Que digo que en realidad Las partidas así Muy casuales Suelen ser así Si alguien barre la mesa Y te tiene Pues mira Por una Uy va Me he puesto nervioso Dos Y tres Escupir llamas Al Zombie 4-4 Venga Que un token de zombie 4-4 Sea lo más peligroso Que hay en la mesa Dos Y tres Y Y vamos a bajar Al Heraldo de la caza Que Pagando Una montaña Me recupera Y ya más Esto hace un De esto Un daño a las O a las que vuelan O a las que no vuelan Ya Vale Sí, sí Ahora me lo he pillado Sí, sí Ya lo conocía Qué alegría, ¿no? A que sí Qué alegría Qué alboroto Qué alboroto Y vamos a hacer Es que Nacho Ha hecho mucho ¿Cuántos zombies tienes ahí? Cuatro Son muchos Cuatro Y además son tres treses Ojo que al final Lo que ha dicho Jaime de Néstor Al final se va a cumplir Néstor Te voy a empezar a pegar De todas formas Néstor Es que Néstor con la tontería Pero Néstor Te digo Nacho Yo creo que Porque tú estás diciéndolo Es que luego me atacan Yo creo que Nacho No se va a arriesgar A quedarse No, no, no Estoy pensando No, no Sí que lo voy a atacar Con un dragón Lo vas a atacar a mí Con un dragón Sí Cinco cinco Mismamente Que vuelan Por ejemplo Pues cinco menos Bueno, así equilibramos Sí Y paz Bueno, tiene mucha mano Nacho Que robó con el zombie O sea que Ojito Creo que Voy a pagar un azul Y tres sin coloros Y voy a jugar una melodía distante Y voy a elegir un tipo de criatura Que son los zombies Y voy a robar una carta Por cada permanente Que controlo de ese picón Entonces voy a robar cuatro cartas Nacho, Nacho Tantas decisiones que tomar Tanta maná Voy a pagar dos negros Y dos sin coloros Y voy a jugar un Crippling fear Voy a elegir un tipo de criatura Que van a ser los zombies Y todas las criaturas Que no sean zombies Van a tener un menos tres Menos tres hasta el final del turno Pero yo creo que solo se muere Mi saprolin No, mientras hago un cinco tres Ah bueno, si es cinco tres Vale Yo pensaba que era un poquito mal Pensaba que era un poquito mal Vale Nada, chulo Nada, chulo Voy a pagar No, perdón No he dicho nada Tres, cuatro Pues voy a pegar A ver, voy a pegar con dos zombies a Néstor Y con dos a Jaime Vale Vale Son tres, tres Con lo cual pierdo seis Tres, tres Lo mío es En defensa de Jaime Néstor Diré que es un uno a uno Ahora mismo Por si quieres dirigir algo a mí Por el menos tres Menos tres Está al final del turno ¿Qué pasa? ¿Quieres rectificar? Pregunto O sea A mí me da igual O sea Si quieres seguir pegándolo a nosotros A mí me importa cero No, de momento lo vamos a dejar así Vale Vale Pero de hecho así lo vamos a dejar Vale Vale Con eso paso el turno Vale ¿Alguien quiere hacer algo al final del turno de Nacho? No, no No, yo no Vale, enderezo Robo ¿Qué quiero hacer? Pues bajo tierra Sentamiento con tu maz Sería uno, dos, tres, cuatro Pin Y pin Se gira Uy Tres, tres, tres Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ojo, esta tía Ahora está bien, ¿eh? La que acabas de bajar, Jaime Está bien, ¿eh? Para este mazo Ni tan mal Para este mazo Ni tan mal Y para muchos más, tío Hay algunas de estas que no están mal Por ejemplo, para un Rograk Que vale cero Y ya le das algo más de utilidad Serían cuatro Y luego uno, otro Tal Y robando Vale Pues mira, voy a pagar dos Tengo alguna de esas carmas Si te interesa Ah, pues sí Guárdame una, Nacho Porfa, sí, sí Cuando bajes por aquí Dímelo y nos vemos Cuatro Voy a jugar a Emara Vale Vale Juego a Emara Ah, no, calla, 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 calla No, qué liada No, no, no Qué demonios No juego a Emara Para nada Sí, sí, tranqui, tranqui, Nacho No No hay problema No hay problema Ah, no, vale Sí, sí Perdón, no hay problema Ah, sí, sí Venga, a tomar por saco Vale Y uno, dos, tres Perfecto Y voy a pasar el turno Vale Con un plan Paso el turno con un plan Con Stenacta Bajo otra tierra A ver, uno, dos, tres, cuatro Mira mi Command Tower Estaba aquí Ha aparecido Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Fallos técnicos, ¿no? En directo A ver, voy a bajar a mi comandante por siete Sí, ¿no? Siete, sí Uno ¿Cuántos eran? Dos azules Dos blancos Ah, no, ocho A ver Uno, dos, tres Cuatro Que van a ser los tres blancos Y los tres azules Bueno, voy a dejar uno aquí Voy a girar uno aquí Para tener un azul Por si hacéis algo Y son ocho, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ah, no, me falta uno Joder Pues nada Será la blanca Vale Y bajo a A Hisperia Le voy a quitar el counter Venga, no, no, no Remove counter Vale Y entonces Es un siete Cinco Por esto Vale Y Y voy a pegar Para poder robar Por la vidente de Tasa Y va a ser 26, 12 Ya Eh, Nacho Bueno, Néstor Lo siento, tío Pero Vaya odio Sí, te odio Y vale Tengo trigger de la Tasa De la vidente Robo Y cuando vuelve Sí, vale Uno, dos, tres Tres manas disponibles Vale Y Y nada Daré turno Creo A ver Sí, doy turno Va Pues se me va a ir interesando Yo voy a cerrar El turno Que tengo al pequeño Belando Un momento Un robo Y mola Es que al final Es que al final Néstor Jaime tenía razón ¿De qué? Hombre, es que los dragones Cuando les dejas unos turnos Sí, sí Yo Yo voy a Me voy a Me puedo volver muy malo Encima tu token de dragón Es foil Pues mira Pues tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho, nueve Es que luego quieres que no te pegue Tío No, va a ser Va a ser Atarca Yo creo Ajá Ya, ya lo sé Se imaginaba Por Por uno Ráfaga Vandálica A tu artefacto legendario Karma ¿Qué artefacto legendario El vidente? Es por un bosque Es un artefacto Ah Pero espera, vale Espera un momento Porque en respuesta Qué bueno Os voy a godear Las criaturas Yo voy a atacar Es esa crítica Ya, bueno Pues ataca Sí o sí Vale Ok Vale Vale Por un verde La criatura objetivo Controlas Gana la habilidad De más dos Más dos Y Antimaleficio Venga Ahora es una siete Una siete Siete Que pega dos veces Que ataca a Jaime Qué cabrón Qué cabrón Bueno Para que se sepa Que tenía un plan Voy a girar Para hacer el convocar Bien Jaime Bien Bien Pongo para que veáis Que tenía un plan Tenía un plan Y yo Paso el turno Que voy con el teque Vale Nada Yo me muero O sea Pongo soldado Con el trigger Juego esparcir las semillas Que es un instantáneo Y eso me pone tres saprolines Que sepáis que tenía un plan Para tener fichas Y luego volver a jugar El tonto del más dos más dos Y matar a alguien Pero me he muerto Viserablemente Muy bien Claro Eso era mi plan Y luego tenía cinco atacantes Que con el más dos más dos Del pueblo albóreo ese Pues yo que sé Igual hacía algo Pues igual La verdad Igual sí A ver Yo voy a bajar una tierra Estoy finiquitado Pero por qué siempre van a por pobre Jaime Tío No sé tío Me ven Me ven Me ven poderoso Y Estás gafado No tío Me ven amenazante A ver En tu defensa diré Que hubo un momento En el que pensaba Que ibas a arrasar Porque Hasta que no he jugado Esto de sacrificar Seis criaturas Jaime Nos iba a decir Yo creo que ha sido Ha sido ahí Ha sido el momento En el que Jaime Ha salido para abajo Pero si no gana Si no llegas a tirar eso La verdad que Es que cuando Néstor iba a atacar Le iba a decir Por favor no ataques Que tengo como frenar A Jaime ¿Sabes? Ya, ya, ya Hago cuatro Y cuatro de taxes Juego a mi comandante Me parece bien Me leo cuatro Criatura Criatura Otra criatura Y con tres que me quedan Voy a jugar A este señor Que les da Amenaza Y Hexproof A mis tokens Ay no chaves Y hago a más de uno Amenaza a Hexproof Y tienen muchos tokens Igual pueden matar a Néstor Y casi llevarte Por delante a Ya ves Casi casi literal A mí también Sí, sí Ordene su mesa Señor Néstor ¿Ya me han matado? No, pero ordénela ¿Qué tiene ahí el Blosom in Defense? Yo creo que Yo creo que te va a matar ya Pero bueno No sé No, a ver Solo tengo cuatro zombies Pero tienen amenaza Tienen amenaza No te pueden bloquear Cuatro zombies Pues imagínate A lo mejor le interesa no matarme también Solo tiene que pegarte con tres Puede dejarse uno para bloquear También podemos negociar Si me ataca a mí robo Lo cual es interesante Lo cual es interesante Bueno, dos veces Por Kisperia Y por el encantador Tengo con tres a Néstor Y con uno a Karma Pero no, va Dos y dos Vamos a dejarlo un poco A ver ¿Cuántos son esos zombies? Tres, tres Vale Bloqueo uno Como tres Y robo dos Primero robo dos Espérate Primero robo dos A ver si sale algo Me dejáis consejo táctico A mí me rematará Karma Con lo que ¿Puedo consejo táctico? ¿O no lo digo? Tiene amenaza ¿Eh, Karma? Jaime Por supuesto Bueno, igual Nacho no quiere Nacho Si tú me dices que no O sea, lo que te quería decir Como tus fichas tienen amenaza O sea, no las va a poder bloquear Karma este turno Y como todo lo suyo vuela Da igual lo que te dejes enderezado Porque no vas a poder bloquear Aunque quieras Con lo cual yo No, no, por eso Yo iba a atacar con los cuatro No, pero como te dejas el token de army No sé Yo puedo No, es que este acaba de entrar Acaba de entrar Lo ha creado este Ah, no sobrevivió No sobrevivió el anterior turno Ah, amigo No, no, no Yo pensaba que Claro, claro Yo he dicho que bloqueaba Y no puedo Ah, bueno Vale, vale, vale Entonces nada Consejo táctico a Tomás por saco Con razón estoy muerto Son seis para cada uno Con razón estoy muerto Si no se juega Vale, yo he comido los seis Vale, pues con eso paso turno Porque tienen amenaza Que sepas, Jaime Que sepas que el bundle blast Era para tu ídolo Pero ¿Para qué? Si me iba a morir Es que no Porque estaban llorando el peque Que si no No tuviese atacado Bueno, pasa nada Yo era Como veis ahora Solo salen llanuras Las islas han desaparecido Oye, ¿por qué Néstor Está a dos vidas? ¿Porque me han entrado Seis zombies dos dos? O mamá no No, son tres tres Los zombies No, pero tenías Ocho vidas Ocho Ocho vidas Te he atacado con dos Han sido dos a cada uno Solo con dos Deja a Néstor vivo Sí, sí Le ha dejado un poco de vidilla No, no Me ha dejado con vida Para que me remate karma Qué valor Y no le ataque a él Yo te mato, tranquilo No, yo negocio contigo A atacarle a él Cuidado Cuidado la política, Nacho A ver, a ver A ver, a ver Ese negocio que quieres hacer A ver, cuéntame Hombre Si me dejas vivo para atacar Piensa que yo tengo Un 5-5 que vuela Un 6-4 que vuela Que dañan dos veces ¿Y estás proponiéndome que...? Atacarlo Si no le dejas vivo Atacar a Nacho Nacho, ¿qué tienes de bloqueadores? Que huele Uno, cuatro, cuatro Y uno, cuatro ¿Y que huele? Oh, perdón Más uno, más uno Más uno No, huele ninguno En principio Por cierto, tierra Tengo trigger aquí He creado un pajarillo Qué buena De todas formas, Karma Karma Dime, dime Ata bien los términos del acuerdo Que te la lía Dice, no, yo le he atacado Pero solo con una criatura Lo único que me compensa Es que está a dos días Jaime me ha sufrido más de una vez Tú verás O sea, cierra bien los términos de ese acuerdo Porque te dice Ah, pues sí, le he atacado Con una criatura Luego tengo ahí siete dragones Que los dejo enderezados Así que cuida ahí El problema de jugar mucho Es que Jaime ya me conoce A ver Primero por la tierra Tengo el pajarillo Que es un 2-2 Por la cosa esta Vale, una paloma de la paz La paloma de la paz Correcto Guay, que total es la paloma de la paz Es que total Hay que pensar un poco Qué guapo Luego me puedes rematar con la paloma Si quieres Oye, yo con ese token en juego Prohibiría atacar, eh En que sirva de precedente Voy a jugar un instante A velocidad de Sorcery Porque soy un chulo Voy a guardar un blanco Ahí va a ser Bueno, no Lo tengo ahí Voy a exiliar El encantamiento de Nacho Que hace que Tenga exactamente Correcto Gracias Vale A ver Entonces Es que el problema Es que si le pego A Néstor Para matarlo Tengo que pegarle con 2 Entonces A Nacho con ninguna Porque tiene a Tarca Entonces Néstor Aceptaré Tu trato Este turno Lógicamente Porque el siguiente Seguramente te mueras Por Nacho O no O sea O por ti O no Bueno El siguiente O por mi Exacto Pero bueno Acepto tu trato Me parece bien Y voy a pagar 1, 2 y 3 Y voy a jugar Esta criatura El Warden of Evos Eisler Eisler 1, 2 con Flying Las criaturas Pets with Flying You cast Bueno, estoy leyendo el inglés Perdón Las criaturas Los hechitos de criatura Con Flying Que castee yo Tienen un O sea, valen un Incolor o menos De castear Y lo mismo Tiene un Más 1 Más 1 Por el encantamiento Este Básicamente Estoy reuniendo Bloqueadores ¿Sabes? Básicamente Y tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 Vale La verdad Voy a ir con las Dos a Nacho Son 7 y 4 11 11 11 Y allá En 15 Sí Ha dicho que se iba al baño ¿No? Sí ¿Quién se iba al baño, Nacho? Sí, ha dicho que se iba al baño Creo He escuchado Lo que vale Mientras se va al baño Voy a pensar si hacer una cosa Y a mí antes se me ha olvidado Hacer el Skabry Con la senda de los ancestros Ahora te ha robado una tierra ahí Fresquísima Y te arrepientes No podía más ¿Cuánto más pegado? Espérate Son 7 y 4 Son 11 Pero estoy pensando En hacer una cosa Es suficiente Bueno Eso lo decidí yo Es que te ha dejado vivir ¿No? El que no me deja respirar Ha sido Jaime Y por eso le he matado Claro Vale, ya está No voy a hacer nada más Son 7 y 4 11 Nacho Y con esto Pasaré Dejaré que Néstor te ataque Pasaré 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 Pensando Como en el Magic Arena Pasaré 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 No Me has dejado bajar Muchos dragones Ja 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 Eso es mi objetivo Cuando juego a dragones Bajar dragones No ganar Pero muchos Si estuvieras jugando Mirim te hubiera matado Seguro Que lo sepa Pero no hay a todo O urdragones Alias Papuchi Mira Vamos a atacar Con un 6-4 Que vuelve Daña dos veces A Nacho Que serían 12 de comandante Uah se te ha ido la cámara Me han exiliado El ataque queda invalidado El ataque es Claro Juts Juts Niebla Se hace un fog Y todo queda Lo siento No te lo hemos dicho Néstor Hay una penalización Por pérdida de cámara De imagen de cámara De dos puntos de daño Si no se te ve No puedes pegar Hay una penalización De dos vidas Es igual Lo que voy a hacer Ahora va a ser más divertido Colocarme la biblioteca Se sigue sin ver Se sigue sin ver Si 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 Que tengo el móvil Que tengo que Enchuparlo aquí arriba Vale El momento de la victoria ¿Qué victoria? El momento de la risa Bueno el momento De yo que se De la fanfarria Ahora es cuando A dos vidas gana Hombre No Ahora es cuando Me voy a reír En mi segunda main phase Por Dos Y dos Cuatro Vamos a jugar Una reacción en cadena Y si me río yo más ¿Qué pasa? Porque tienes un contraspell Yo me reiré mucho Porque moriré igual Y será verdad Es que si no lo uso Joder Hay que usarlo A ver A ver Esperado Un contraspell Un contraspell Juventus y life Vale un momento Cojo la reacción en cadena Ya se ha visto en pantalla Y voy a coger Hace X puntos de daño A la que A cada criatura Donde X es la cantidad De criaturas En el campo de pantalla Y le echa un counter Te iba a limpiar A Nacho Ya bueno Y no solo O sea lo he dejado vivo Para porque Me ha respetado Él no matarme a mí Lo he respetado también yo Tú Como ha dicho Jaime No me has dicho Con cuantos Le tengo que atacar Yo le he atacado Sí, sí, está bien Respondes al counter ¿Yo con qué? No sé Pues nada Resolvemos Y ha tomado por saco Resolvemos Muy bien Espera Deja a Nacho vivo Qué sucio Sí, sí, sí Lo he dejado vivo Con un par de huevos Bueno Ojito Por seis A ver Dos Tres Cuatro Dos Cuatro Cinco Y uno seis Me queda un mana Pero tampoco voy a tener una luna Vamos a jugar al Engendro hasta luna Cinco cinco Que vuela Que por Un ojo Y cinco más Lo exilio del cementerio Cada jugador Descarta a su mano Y roba siete cartas Mira, si lo llego a saber Te protejo con ese counter Solo para que me hagas una rueda Pero no, tenía que jugar en este orden Que si no se moría igual Claro Ya, eh Lógico, lógico Vale Y ahora es cuando digo Nacho, acuérdate lo que he hecho Que te he respetado Igual que tú me has respetado a mí Nacho, estás muerto Si no le pegas No 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 Para que era conveniente Y más Exacto Buah, estáis como los tres pistoleros Ah, por cierto Y voy a hacer un strike Que ahora sí que me acuerdo Se va a ir para abajo Al pozo A ver, Néstor Le estás pidiendo a Nacho Que se acuerde De que le has dejado vivo Y tú no te estás acordando Que estás vivo Y has hecho eso Porque yo he querido Chan, chan ¿A quién se rinde pleitesía? Pero yo he hecho pacto con los dos Y los he respetado Yo también Yo no Ya, hombre Está bien Además Además que Jaime Te ha avisado reiteradamente A Jaime le hemos hecho focus Considerado Porque se lo ha merecido ¿Por qué? Pero a mí Deja de paz Jaime Estando muerto Te he intentado a proteger Pregunta ¿Quién es Jaime? Si Jaime está en el hoyo ¿Quién es? Yo no conozco a ningún Jaime A ver Voy a pagar cuatro Bueno, uno negro Y tres incoloros Y voy a jugar A un muerto veneno Negativo Desde mi cementerio ¿Eso qué hace? Siempre que él O otro zombie Vaya al cementerio Desde el juego Cada oponente Pierde una vida ¡No! ¡Qué cabrón! Me va a matar Sin atacar Te va a matar A rollo Rollo extort Puntito a puntito Vale, voy a pagar Uno negro Y dos incoloros Y voy a bajar A un Liliana es de bote Los zombies Que yo controlo Tienen más uno Más cero Y al principio Y al principio De mi end of steps Si una criatura ha muerto Este turno Puedo pagar Uno negro Y un incoloro Y si lo hago Creo un zombie dos dos Venga Muy bien Para rematar Voy a pagar Un ángel Y cuatro incoloros Para jugar A una resucitación cruel Voy a destruir Una criatura objetivo Que no sea zombie No puede ser regenerada Y devuelvo hasta Una carta objetivo De zombie De mi cementerio A mi mano Haces bien Entonces Tiene sentido En tu mazo Exacto Tiene mucho sentido Hay dos dragones Que no van a llegar A atacar En ningún momento Ya más Una paloma Chetada Nacho Has puesto el hechizo En pila Sin objetivo No, no Es que estoy pensando Qué objetivo es Vale, vale Es que creo que el 3-3 Es lo más Yo solo quiero morir Por la paloma No sé si Petar en 3-3 Que un mazo de dragones Muera por una paloma Es que no sé si Petar en 3-3 O uno de los dragones De Nester A ver A ver No es por nada Pero a mí A mí me vas a matar No, no sé si llevo Entonces Mata a un dragón O negocia Con el de los dragones Pero qué vas a negociar Si te voy a matar Con la paloma de Dapa Gracias Que es lo más triste De todo Te va a matar Con el espíritu santo Voy a destruir Es como el meme De las ardillas Con licorbonas No, voy a destruir El token de dragón De Nester Va El token Claro, el token foil Tío, que está guapísimo Por cierto Y te recupera Te recupera un zombie, ¿no? Sí, me voy a devolver Yo qué sé El laboratorio de Rudge Por ejemplo A ver Esto ya se va al cementerio Hace algo relevante eso Eso, el laboratorio Eso, si juego En bien de steps Y robo una carta Si he jugado algo Desde cementerio Vale Vale, aquí Bueno, tampoco lo puedo jugar ahora Vale, y pasa a pasa de ataque Y te voy a atacar con todo Karma Vale, la pregunta es Tienen amenaza, ¿verdad? Los tokens, ¿verdad? Los tokens, ¿cuántos son? 3-2 4-3-2 Y un 2-1 O sea En total Ahórrame el trabajo Por favor 12 y 2-14 12 y 2-14 Vale Voy a bloquear Al Al token Gordo Que me has dicho Que era 4-algo, ¿verdad? No, no Ahora hay 1-2 Y 3-2 Ah, vale 4-3-2 1-1, perdón 4-3-2 Ya, ya, vale 4-3-2 Con amenaza Y el que no tiene Es un 1-1, no sé qué Vale Te voy a bloquear 1-4 1-4 y 4-4 Eso también entra 2-4 2-4 Bloqueo Espera un momento Porque, ¿qué es lo que le daba amenaza? Este Ya has dicho que es un 2-4 2-4 Ya, pero me interesa que muera algo tuyo Y el token de la izquierda del todo Has dicho que es un 1, no sé qué, ¿verdad? 2-1 2-1 Vale, te voy a bloquear el 2-1 con mi 3-3 Y todo lo otro me va a entrar ¿Cuánto es lo otro? Tiene amenaza este Ajá, claro También tiene amenaza Es un token Sí Bueno, pues lo bloqueo Claro, 2 Uff ¿Va a morir la paloma? Va a morir Bueno, sí, tío Quería matarte con la paloma de la paz A ver, si entra otra tierra Si bloqueas con los dos Yo elijo a quién asignar el daño Bueno, ya Pero a esta no la matarás No se te ocurrirá La única que se morirá Será la paloma de la paz Yo puedo hacer dos puntos de daño A la de tres Y dejarte la paloma viva ¿Otra vez me han exillado? Sí Ah, eso sí es verdad también, Nacho Si quieres que mate a Néstor Con la paloma de la paz Esto es tu decisión Sí, bueno Realmente Es que, ¿sabes qué pasa? Que quiero matarte algo Lo que sea Y a mí me va bien que me mates algo De hecho Por eso te he dejado vivo Para que me mates una de las criaturas Vale, porque en total ¿Cuánto has dicho que es? En total Sin bloquear nada Catorce Y cuatro dieciocho Y dos veinte Hostia Para los que estás flipando Estás flipando Bueno, de hecho Néstor, ¿tú cuántos bloques tienes? No, no Un cinco cinco A ver, que siempre puedes sencillamente bloquear con el 3-3 al comandante ¿Sabes? O algo así Y que te entre en dieciséis Y matarlo A ver si me tienes que matar con algo que no sea Vale, sí, vamos a este caso a A Jaime Y sí, 3-3 al comandante Me entro en dieciséis Por salvar la paloma Es que quiero matar a Néstor O la paloma Ojo, ojo No voy a ir diciendo a la paloma Ojo Una cosa Irónicamente Si Pero claro Es que se muere la paloma O sea Si bloqueas con los dos al comandante El comandante se moriría igual Y te mata algo Claro O sea Ya Elige Pero en verdad Puede elegir matarte Nacho está muerto Nacho está muerto Nacho está muerto Y Néstor no lo sé porque tiene un blocker Así que no sé Qué va a pasar aquí Vale Es que no quiero que te revivas nada del cementerio Nacho La verdad Prefiero comerme dieciséis Entonces ¿Qué haces? Te bloqueo el comandante con la 3-3 y se muere Pero el comandante es cuatro Ah, vale Es cuatro Bueno, claro Sí, sí Y se muere la mía Bueno, ¿has robado por el ataque? No Muchísimas cartas Por cierto Muchísimas cartas O sea, tienes que robar Es verdad Tienes que robar chorro Cientas cartas Es verdad, perdón Sí, sí Son cuatro, cinco, seis, siete Puf Es que ahí puede haber algo Cuatro, cinco, seis, siete criaturas Ahí puede haber un Una por esto Un Sword to Plowser Ahí, eh A ver, una, dos Sí tienes razón, eh Jaime Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y una de esto Ocho Ojo, Jaime Que es verdad, eh Cuidado el Sword to Plowser A ver, van a disponible Solo tengo dos Pero tienes toda la razón del mundo Y la verdad, Jaime Que Eres un crack Lo que pasa que Ha salido una cosa Ah, sí, bueno Puede Bueno, no va a ser muy relevante A ver, ¿esto qué es? Ha salido algo Lo que pasa que Bueno Mira, vamos a hacer una cosa De hecho Para el futuro No, no Está todo Bueno, a ver, de hecho Él lo derroba Vale, no, no Estamos en A ver, como se ha quitado las vidas Ya, pues parece que Yo que sé No, no, yo me lo voy a comer Porque ya lo he hecho así Y ya está, no pasa nada Lo que pasa que Yo ya está, no pasa nada Tiene razón, Nacho Ya está hecho O sea, por eso no quiero Por eso he dicho Lo de los triggers de este mazo Tío, es que tienes que estar atento A un montón de cosas Tío, si no Se te pasan Vale Yo me como los 16, ¿vale? Estás en tu segunda mainface Oh, pero Se tiene que morir Se muere Vale Antes Antes de que pases Para aprovechar Que tengo dos manas abiertos Básicamente Pero mata el pollo Ay, sí, perdón Sí, sí Tengo la razón, Jaime Es cierto Está pensando en la jugada maestra ¿Sabes? Dos manas exodia Da igual Sí, sí Voy a jugar un Un disenchant Y va a ser Da igual Al encantamiento Da igual, Nacho Al que te dé más rabia Por jugar al menor Si no tiene ningún encantamiento Yo creo Sí, tiene uno El que le daba Sí Me lo has petado antes Me lo has petado Nada, pues Pues nadie tiene nada Qué triste Nadie tiene un triste artefacto Tío, en serio No, nada Ni un signe Ni nada Pues se resuelve Sin... No, no Tienes que hacer Objetivo a algo Pero bueno O sea No seamos absurdos Vale, vale Vuelve a traer a la mano Y ya está Y ya está Vuelve a traer a la mano Tío, karma Con un bidón de gasolina Y un cigarro Encendió en la boca Y... Voy a robar A por todas A robar mi carta Por cierto Me queréis reír Mira lo que me acabo De topdeckear Bueno Te lo echas a ti mismo Tío Para ganar vidas Y te vas a morir Eh, pues ojo Hombre Lo hago Con cinco vidas Yo A la paloma que se crea Si veo que me voy a morir Lo haría A ver, espérate Bajo tierra Creo un pajarillo Vale Otra paloma de la paz Que no va a poder atacar Qué pena Y puedo chetar De alguna manera Para asegurarme Es que tienes ahí Un 5-5, ¿no? Pero si te pego con un 2 Ya, vale Ya está En verdad O sea, claro Ya estaría, ¿no? Tiene el letal Tiene el letal en mesa Ah, ¿no? Claro Ya está Ya está Vale, vale No, no está No, no, no está No está Porque, claro ¿Por qué? Coño Con el comandante A Nacho Esto a Néstor No Y esto a Nacho Por ejemplo Yo no tengo Para bloquear voladora Claro, estaba aquí divagando Tío, si no tenéis Y me va a matar una paloma Si no tenéis Ni un triste artefacto Para reventaros Bueno, poneros ahí El eliminado Que sea visual La derrota Muerto por una paloma Muerto por una paloma La paloma de la paz Que quede aquí Enmarcada, por favor Alma de winner Yo estoy contento Porque creo que se ha podido ver La forma de jugar Que tienen los mazos ¿Sabes? Al menos La forma Sí que tienen un poco De jugarse Tienen Muy definido Esto de los zombies Eso sí que lo he visto Si me dejas Jaime decir una cosa De este mazo Porfa Que si la gente Se lo va a pillar Como primer mazo De commander En plan Que no han jugado mucho Mejor que se cojan Yo que sé Atrarca Por ejemplo Atrarca está divertido De jugar La verdad Y uso de Mara Porque esto Mira Hasta a mí Se me ha olvidado El trigger este Y eran 7-8 cartas Que ahora era irrelevante Pero más adelante O sea Antes podría haber sido Mucho más importante Ya está solo eso Que si alguien se lo coge Está muy guapo Lo recomiendo Pero que estén Cuando lo jueguen Que estén súper atentos Lo demás está súper guapo También es verdad Que la primera vez Que se juega un deck Pasan estas cosas Pero luego ya te hace Un experto ¿Sabes? Ya empiezas a estar al loro Es súper importante Jugar un deck Varias veces Para Porque ya automáticamente Te sabes las cartas de memoria Y Y los pilotas Perfectamente Pero eso sí Este por ejemplo Yo le he encontrado Que va muy de Destruir y limpiar mesa Y aprovecharte de eso Robando cartas Y Y luego ir creando tokens Con los amas Y demás Pues vas creando Bastantes tokens La verdad A mí me ha gustado Jaime papuchi A ver Yo me he muerto Con Yo me he muerto Con poca mesa Que parece en plan Joder Pues este mazo En cuanto le barran la mesa No tiene nada que hacer Pero en realidad Tenía lo de poner los saprolines Tenía también otro hechizo En la mano Que me ponía X felinos 2-2 O sea que puedo repoblar El propio comandante Te repuebla Si tienes suficiente mana Para volver a jugarlo Y tal Te podéis poniendo otra vez tokens O sea que El comeback es posible Pero bueno Lo típico de que Bueno si no tienes voladora Pues viene a Tarka Y te pone Te pone fino De vuelta y media Exacto Te pone fino y ya está Pero forma de repoblar La mesa tiene A mí me ha gustado bastante Los salón macitos Para ser Para que empiece la gente Me parece fenomenal La verdad Yo creo que El de Atarka Soy pro dragón Pero El de Atarka me parece muy divertido Para ser Grull Le falta un azul ahí Por medio Está guapísimo El de Atarka Yo creo Creo que Me parece que la primera vez Que he bajado a Isperia La he bajado por 5 Me parece Luego cuando lo veamos A ver si Vale 6 Creo que ahí me he equivocado Me suena No sé Y ahora estoy mirando Y vale 6 Así que luego Cuando subas Me van a hacer la de Riggs Con la cuna de Gaia Pero bueno No sé Tampoco La primera vez que la bajaste Creo que no fue tan relevante La primera La verdad Creo que no No te dio mucho robo No te dio muchísimo robo Igual una carta o dos Y luego Y luego si acaso Se te murió La ira No sé si te has llegado A descartar cartas Teniendo la vasija Del pensamiento Hostia Es verdad También es verdad Ahora que lo pienso Ahora que estás haciendo Recordar la partida No Descartar ¿Cuál me descarté? Si ha habido un momento Que has dicho Que tengo 8 cartas Que me tengo que descartar No, no Ahí no tenía Creo que ahí no la tenía todavía No, no No la tenía No, no Ahí no la tenía Era al principio casi No la tenía aún Así la gente Creo, creo Bueno Creo que no Así la gente deja comentario Aunque solo sea para decir Soy Había que jugar Movimiento para el algoritmo Movimiento para el algoritmo De YouTube Exactamente Aunque sea para criticar Pero que comenten Karma, eres un hijo de puta Como te cojo Karma, cuando te vea Yo diré En los comentarios Perdón por ser Yo Y de ir contra tú Y ser el que te mata siempre No pasa Yo voy a decir Perdón por dejar vivo a Néstor Me has mata con una paloma Déjame tranquilo Va a ser humillante Todo eso son spoilers De la partida Tenéis cuidado Es el final Es el final Quien lo vea Será el final ya Claro Pero por eso digo Si lo pones en los comentarios Sí, yo solo sé Muy rápido comentando Mejor me espero Voy a esperar un día O dos Si vais a escribir eso Pues muchísimas gracias Chicos Por echar esta partida De verdad O sea Bueno Lo de Voy a ver el vídeo Tutorial de Karma De cómo se juega Spell Table Con el Moxfield Porque me interesa Ah no Es el comandante Es el comandante ¿No? El comandante Ah vale De la casa De la casa del comandante Vale Porque me parece un recurso Brutal para jugar O sea Inmejorable Para probar bancos También Tu mesa se veía un poquito pequeña Pero se puede agrandar O sea Se pueden hacer Las cartas más grandes Vale O sea Se pueden hacer Imagino Las cartas un poquito más grandes Y ya Total Si se acumulan Y lo bueno es que Spell Table Siempre las reconoce Exactamente Son perfectas Le puedes poner Más fuerza resistencia O contadores O lo que sea Bueno es que me ha parecido Un recurso brutal Y nada Agradeceros Como miembro de la familia Drinker Pues un vídeo más Y con la chorrada Esta de Moxfield Tenemos que hacer más vídeos Jugando Dex Fantasia Tío Ahí está Ahí está Dex Fantasia Tío Me hace un mazo De no sé qué Perfecto Problema Que cuando se juegan Mazos nuevos Las partidas son muy raras Porque no se sabe Lo que hacen las cartas No sé qué Eso tarda un poco En los turnos O sea Cuatro personas Jugando por primera vez Los cuatro De nuevo a un mazo Eso tiene que ser Bueno ha salido bien Yo te veo Jaime Probando Probando un mazo Tribal De sátiros Pues perfectamente O sea que con este recurso Podemos hacer partidas Guapísimas Tío Temáticas Yo qué sé Con comandantes De De Infinity Pues perfectamente Con mi Keenan Con mi Keenan De 30 euros Que no quieres ver Lo quiero ver Porque va a ganar rápido Se siente Con Keenan Ha ganado A Papuchi Claro que sí Pero vamos Si Karma Es un pistolero Karma es un pistolero Lo sabemos Hombre 30 euros Bien invertidos Jaime 30 euros Bien invertidos Pero yo juego Por los jajas A mí A mí me ha gustado Isperia La verdad ¿Qué quieres que te diga? Me la voy a montar Competitiva Competitiva Me la voy a montar Competitiva Nivel 10 Hombre No necesitas Mucho Ni Riftik Ni Remora Isperia Nivel 10 Bueno chicos Volvamos con nuestra familia Muchas gracias A todo el mundo Por ver el vídeo Aunque probablemente Me grabe también Una despedida Agradeciendo y tal Y nada Pues hasta la próxima Que habrá próxima Si alguien quiere decir Últimas palabras Es el momento ¿Puedo hacer spam? Por supuesto Pues nada gente Pasaros por turno 1 Que estoy ahí Con mi hermano Con Nacho también Con Néstor De vez en cuando Es un canal humilde Pero Jaime Nos ha abierto la puerta Porque ve que somos buena gente Igual que el comandante Manavortex Próximamente vendrán más colaboraciones Con otros canales grandes Y nada Jaime Muchas gracias una vez más Por invitarnos Por en particular a mí Y agradecértelo Y cuando quieras Ya sabes que conmigo A todas horas Puedes contar Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguien más quiere decir Unas palabras? Sí Yo agradeceros El haber podido participar De esta experiencia Y bueno Que cuando queráis Pues encantado De poder participar otra vez La verdad Vamos Te tienen la puerta Abiertísima Vamos Tienen los guardias Tienen orden de dejarte pasar Muchas gracias Y por mi parte Siempre es un placer Jugar aquí Con Jaime Y con toda esta buena gente Alcohólica Drinker O no Alcohólica Depende de las edades Y poder derramar aquí Sangre de dragón A más no poder Por una paloma Por una paloma Por una paloma Cierto Ojo Una paloma ganando A un dragón Hay que decirlo Hay que decirlo De hecho Ese va a ser La miniatura del vídeo O sea Esa frase Tío Una paloma Una paloma Ganando a un dragón Y la carta ahí De la paloma Al final me haréis Imprimir el token este Y embarcarlo Pero total Si te da Si te da más victoria Por supuesto que sí Estaría bien Habrá que jugar Hisperia para verlo Nacho No sé por qué Te estoy llamando Nacho toda la tarde Porque me ves cara de Nacho Yo que sé No porque estoy mirando La pantalla Y veo Nacho De la primer sitio O sea el primero es Nacho Y todo el rato Miro ahí Y veo Nacho Y me sale Nacho Bueno Pues nada chicos Un placer Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!